Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a estar viendo el síntoma en psicoanálisis. El síntoma no es confiable porque presenta un significante en lugar de otro. Es la brújula que direcciona la cura y es una metáfora que se sostiene hasta el final de ésta. El síntoma es extraterritorial porque es lo más íntimo del sujeto pero a la vez lo más ajeno a éste. El síntoma tiene una roca dura que es el punto incurable, es el verdadero nombre del sujeto. Éste no posee cura y se pone en función de algo más creativo y más egosintónico. Lacan ubica en la roca dura el fin del análisis. En los psicóticos el síntoma es altamente confiable porque el inconsciente está a cielo abierto. Lombardi define el síntoma como un goce en el cuerpo que resiste a la civilización. Éste es indisociable del cuerpo por lo cual no existe un sujeto asintomático. Siempre se tiene síntoma porque el inconsciente constantemente retorna ya que no todo puede ser dicho, no todo puede ponerse en palabras. También plantea que no existe una terapia de éxito duradero porque el síntoma siempre está, solo que se lo muda a algo más egosintónico. Veamos las diferencias entre el síntoma neurótico y el síntoma psicótico. El síntoma neurótico es interacción entre palabra y goce, es decir, tiene una pata en lo real y una pata en lo simbólico. El analista opera como descifrador ya que hay un significante latente y un significante manifiesto. Tiene un elemento incurable que se pone al servicio del sujeto. La verdad se alcanza por una operación de desocultamiento. Y donde se inscribe el síntoma es lo que diferencia los tipos de neurosis. Ya un síntoma que se inscribe en el cuerpo indica una histeria, un síntoma en el pensamiento indica una neurosis obsesiva. Al síntoma neurótico hay que vaciarlo de sentido porque pide asociación. En el síntoma psicótico impera la voz materna con locura. Este síntoma está plenamente articulado con la escena. El objeto retorna dentro de la realidad. El delirio se propone como una realidad nueva en un intento de estabilización. Y la forclusión arroja el significante en lo real. Ahora veamos los fenómenos intuitivos de la psicosis. Los fenómenos intuitivos están en el polo opuesto a los fenómenos intrusivos. Pueden ser la interpretación delirante del psicótico que cree que todo es autorreferencial a su persona y que todo le concierne. También el delirio como intento autocurativo donde se construye un fantasma que ordene el imaginario. El delirio en el psicótico es bueno porque detiene el sinsentido e incluye al otro. Y la metáfora delirante suple la metáfora paterna que no está. Fenómenos intuitivos también son los fenómenos de franja que son aquellos donde el significante interactúa directo con lo real por fuera de lo imaginario. Un ejemplo son las alucinaciones extracampinas que son fenómenos por fuera del campo del sujeto como sentir que alguien lo está mirando por atrás. Marcan el borde típico de la presicosis. El psicótico también suele presentar una falla íntima que es la vivencia de no saber quién es o de una muerte subjetiva. Esto viene de no poder armarse un cuerpo por la forclusión y la no extracción de los objetos. La operación en el psicótico sería extraer los objetos A para que pueda armar un cuerpo con el goce barrado. Este goce exacerbado que tienen está en relación íntima con la muerte. Y esta falla en realidad es falta de subjetivación. Veamos qué entendemos por objeto A. Objeto A es el núcleo libidinal del sujeto perdido en la constitución subjetiva. Este desplaza la posibilidad de satisfacción y tiene diferentes formas como por ejemplo objeto de deseo, objeto de goce u objeto resto. En la neurosis estos objetos están por fuera de escena, están en el campo de lo real porque fueron extraídos por el otro de los primeros cuidados. En la psicosis los objetos están del lado del sujeto quien busca perder este exceso. Este objeto busca perderlo en lo real, por ejemplo cortando partes de su propio cuerpo o de otras personas. En análisis cuando se extrae el A del sujeto psicótico se le genera una pregunta. La maniobra de la transferencia no es de interpretación ya que el inconsciente del psicótico no está reprimido y no hay nada que develar. Esto es todo de síntoma por hoy. Si les sirvió el vídeo denle me gusta y suscríbanse.